Ella tiene la ceremonia, hoy. Mira, la pusieron allá al frente. Ya, felicidad, yo soy ciudadana también. Mira, 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 qué. Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Quieres decir? Ay, sí, porque ya hasta que se pone, mire tus fashions. ¿Qué le va a pitar a esta ciudadana? Un stove, con fruta. Un malestar, un malestar, y ayer también. Creo que, creo, yo sé que estos dos. Vamos. Y miren, este otro también. Mira, la mamita ya encontró algo. Super risa que compré. O sea, tenemos que ver que ese es el licor. Mira, mira, mira toda la maldad de ese licor. Xavi no está aquí. Buenos días, amigos. ¿Cómo amanecieron? Ya nosotros aquí madrugando porque hoy es viernes, pero mi mami quiere que la acompañe a hacer unas diligencias. Entonces, yo voy a aprovechar también para hacer las mías. Y después vamos a comer. Y después ya mi mami llegó también. Y después vamos a ir a shopping porque ya necesitan las cosas y yo también. Y en el lugar donde vamos a ir, que es como a una hora de aquí, ahí yo vi, me puse a buscar en la internet. Y hay HomeGoods y hay TJ Maxx y hay varias tiendas así seguiditas. Entonces, voy a ver también si tengo lo de la compra porque ni la he buscado por internet, ni la volví a buscar. Entonces, voy a ver si hay eso también. Está todavía oscurito porque no ha cambiado la hora. Yo creo que ya este fin de... No, el otro fin de semana cambia. Pero quería contarles que las vuelticas que estoy acompañando a mi mamá, porque ella se va a hacer ciudadana al día de hoy. Ella tiene la ceremonia hoy y es que ella se había descuidado con... Tenía la residencia por mucho tiempo y nunca se había hecho ciudadana. Entonces, ahora ella... Vine yo a acompañarla porque solo puede traer una acompañante. Fercho quería venir con nosotros y bueno. Entonces, voy a... A ver si adentro me dejan grabar un poquito y tomarle fotos. Y felicítenla, muchachos. Aquí voy a estar con ella y vamos a hacer otras vuelticas también de todas maneras porque esto pues es temprano. Son las siete y media de la mañana. No, van a hacer las siete, perdón. Y la ceremonia creo que es a las ocho. Mira toda la gente que hay para ser ciudadana. Eso está lleno, lleno, lleno. Y mire aquí la ciudadana, tan elegante. Mira, la pusieron allá al frente. A ver si se alcanza a ver. Mírala allá. I will now call the names of your countries of order. I ask that you stand and remain standing unto all countries that have been called and all applicants for now. Dominican Republic, three. Dominican Republic, three. Mexico, one. Spain, three. Colombia, ten. Cuba, 83. Cuba, 1 to 11, refused. Ha! Ha! La! Ah! Mira, 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 qué orgullo, mami, la felicito. Mira, 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 mira Mami, aquí yo creo que los seguidores quieren saber por qué se demoró tanto para hacerse ciudadana. ¿Por qué? ¿Quieres decir? Por el examen, por el inglés. ¿Cómo les parece que por el examen? Y eso que ella sabe más o menos cosas. Ella se defiende. Sí, pero me pone muy nervioso. Sí, dice que le daba muchos nervios y nada. Pero gracias a Dios ya. Gracias a Dios ya. Lo tengo. Felicidades, mami. Felicidades. Muchas felicidades. Pero bien chistoso porque imagínate que en el papel decía que podía traer solamente un invitado. Porque ustedes saben cómo somos los latinos. Que llevamos... Cuatro y cinco. Al vecino, al esposo, al primo. Entonces por eso yo creo que ponen límite. Y una familia llegó así con... ¿Cuántos eran, mami? Cuatro. Con muchos. Y Ferche por eso no vino tan bien. Pues resulta que a ellos les tocó parado y les tocó atrás. Por eso mismo, porque eran muchos. Eran la persona que se hacía ciudadana más. Cinco personas más. Entonces ahora vamos a hacer una vueltica mía. Les vamos a... Ah, vamos a comer primero. Porque mami está que se desmaye. Estamos despertos desde las cinco de la mañana. Vamos a hacer una vueltica. Sí, pero las cuatro. ¿Las cuatro? Ay, sí, porque ella hasta que se pone, mire tu fashion. Mírala, mírala el maquillaje y todo. Entonces ella... Por eso se levantó a las cuatro, yo a las cinco. Y entonces vamos a comer algo y hacer una vueltica mía. Y después vamos a... De shopping. Ay, nos pitaron. Nos pitaron. Qué caro. ¿Por qué nos va a pitar a la ciudad? Sí, oye lo que le está diciendo. Nos pitaron. Y dice, ¿por qué va? ¿Cómo fue que le dijo? ¿Por qué le va a pitar a esta ciudadana? Oiga, mi amigos. Nosotros no levantamos tan temprano que el Ferchón nos empacó cafecito. Cabecito rico. Sí, rico porque si no, no hemos comido nada. Y son las... ¿Qué? Las nueve ya. Bueno, amigos. Traje a mi mami aquí a un lugar que se llama Sergio's. Esto tiene muchísimos años. Pero venden una comida bien rica. Es como cubana. Sí, creo que es cubana americana, me parece. Sergio se llama. Sí, mi mami pedió French Toast con fruta. Con fruta y nueces. Y este es un huevito. Mira qué rico. Pán tostado y café. Ya llegamos a donde queremos. Mira, está. Me encanta porque está. Mira, arroz. Este de allá es Home Goods. Y el de allá se llama TJ Maxx. Y me encanta porque por dentro están unidos los tres. Entonces, creo que... Yo sé que estos dos, Home Goods y TJ Maxx, están unidos por dentro. No sé la tienda de Rossi. Estarán unidas. Pero chévere porque no tienen que salir a la calle. Se está usando estos colores rosa. Mira qué hermoso. Ay, este está hermoso. Este de peluchito. Y miren este otro también. Ay, qué bello. Esto está hermosísimo. Mira esa corona de peluche tan hermosa. Esto está lindo. Ay, eso está lindo. Todo, todo, todo. Ay. Ay. Mira. Mira, la mamita ya encontró algo. A ver. Muésteme, mami. Ay. Eso está lindo. Una casita, mira, para ponerle una mesa en Navidad. Muy linda. ¿Cuánto, mami? Doce. Doce. Ay, lindo. Estos colores también se van a usar mucho. Los colores verde y gris como colores tierra. Bueno. Vamos a ver. Entonces. Eh, mami. Dijo que hay atrás de pronto. Tienes alfombras. Mira. Sí hay muchas alfombras. Pero son muy peludas. Mira. 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 Son bellas. Pero muy peludas y grandes. Mira. Yo quiero una así. Pero más pequeña que esta. Y ya estas son bien pequeñas. Eso ya no me queda. Ay. Mira los gnomes. Qué bellos. También se están usando mucho. Ay. Qué hermosos están. Mira. Aquí están apenas rellenando para la Navidad. Pero tienen mucha cosa. Muchas cosas lindas. Ay. Mira. No había visto el gnom así tan elegante. Yo aquí tengo un video. Que les hice estos. Así bien fáciles. Con cositas de la tienda del Dollar Tree. Esa sección tan chévere. Todos los cojines. Y todas las cobijitas que hay. En colores grises. Rojo, negro. Se está usando mucho así. Nosotras. Viendo cosas. Bellas. Se han traído las cosas de Navidad. ¿Verdad, mami? Unas cosas preciosas, preciosas. Se emboga un por ahí, mami. Miren esto que es como puro de metal. Las casitas bellas también. Ay. Qué hermosura. Sí. Eso por todos lados. Ay. Miren esto, mamá. ¿Qué tal le parece esto? Para un comedor. Es un candelabro. Miren este candelabro tan espectacular. Este candelabro precioso. 60 dólares. Ah, es que esta sección es de puros candelabros. Ese es de Navidad. Ay. Eso está hermoso, mamá. Bellos. Ah, mira. Estos mismos que yo compré. Pero yo los compré en rojo. Ah. A 9.99. Y yo los compré como a 5.99. Bello, bello. No, es que eso aquí está. Lleno de cosas lindas. Cada año traen cosas más lindas para que no sean parecidas hasta los años pasados, pero... Yo no volví y compro, como dice mi mamá. Yo no volví y compro otra vez. Ay, qué hermosura. No, yo no voy a combinar mis cositas con cositas que he hecho y cositas del año pasado. Sí voy a comprar una que otra cosita. Pero... Mira, están las calabazas. Listo, nos vamos. Mira que está también. Está bella, bella, bella. Esta faldita para el árbol de Navidad. Miren aquí esta otra. Ay, qué linda. Estas sopas. Nada nos rindió el día. Ya imagínense que apenas son las 11 y cuarto y ya hicimos de todo, de todo, de todo. Pero resulta que no les he contado hace como unos dos días, mami, sí. En la tarde. Ay, yo me puse tan maluca. Era unas náuseas y un dolor de estómago y ganas de vomitar. Y era como un malestar, un malestar. Y ayer también. Que mi mamá incluso me llevó una sopita. Pero yo era mala y el estómago como que me burbuqueaba y de todo. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué comí? ¿Qué comí? Y no. Y resulta que ahora mi mami se puso así malita. Pero yo ya he escuchado que a varia gente le ha dado. Es como viral. Es como un virus que está dando. Y entonces se pone uno así como con desaliento. Y como que se quiere uno como desmayar, ¿cierto? Ay, sí que a las piernas le dan y la mirada. Siento que los ojos también se... Como que uno se quiere como acostar, como que le da vuelta al mundo. Es terrible. Va a tener que estar un ratito donde usted tira en el sofá. Sí. Descansar mientras le pasa porque... Mientras le pasa porque... No puede manejar. Es como borrachita. Es como borrachita, pero no fue del vino. No fue la celebrada. Ay, me voy a la champaña. Está debilitada. La dejó debilitada la... La duramente de bandera. Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué son días? ¿Cómo, cómo son días? Ah, es que con el andré tan temprano pienso que ya es tarde. Sí. Bueno, aquí ya encontramos al Fercho antes de irse a trabajar. Mira, ya tiene listo su lunch. Y a don Jamie. ¿Cómo estás, papito? Bien. ¿Cómo te has ido? ¿No trabajaste hoy? No. ¿Y eso? Está trabajando desde la casa, mi. Ah, bueno. Está bien. Vino a saludar a la mamita. A felicitarla. Sí, porque hoy fue un día muy especial para ella. Se hizo ciudadana americana. Americana. So, ya nos puede hablar de Murileza, Mercado. Entonces, nada, se fue a quitar esa blusa y a cambiarse un poquito porque conviene así como maluca y va a descansar un ratico. Así es de que, entonces, les quiero mostrarnos a ver qué compré. Sí, sí, sí. ¿Qué compré? A ver, papito, enséñame. A ver, vamos a ver. Super risa, ¿qué compré? A ver. Unas bufandas. No, papi. Las chiquitas. Estas son unas toallitas de la cocina. Sí. Unas toallitas. ¿Y eso para quién? Para mi lonche. Ahora sí, en vez de uno me llevo dos. Ah, eso para hacer unas decoracioncitas que quiero hacer ahora para Navidad. Sí, ahí, ahí cerquita había eso. ¿Y estas? Para decorarlas, hacer algo. Muy bien. Bueno, y ya. Y ya. Y ya, eso. Oye, papel. Un papelcito y ya. Listo. Bueno. Les portamos bien. Sí. Muy bien, se portaron, no trajeron casi nada. Vamos a destapar un regalito que nos trajo la sobrina. Esto es de una tienda allá en Armenia. Café Quindío. Y miren qué bellezas. Mira, esto trae arequipe, trae hasta... Ron. Yo creo que esto es ron o guardiente, papi. Ya lo probaré. Caramelos, dulces de café, bien ricos. Mira, esto, ¿qué será? Oiga, y tengo que ver qué es ese licor. Chistoso. O sea, que allá no solamente venden dulces. Son puros dulcecitos, mira. Ajá. Puros dulcecitos. Ah, mira, los arrieros. En Colombia nosotros a todas las cositas que son dulces o que son así, le decimos mecato. Esto es puro mecato. Puro para... Estas son unas galletitas, las cafeticas. Son de café. ¿Ricas? Ay, mira. Estas con cafetito, con leche. Y más de estos. Mira. Y más de... Y más, como que no le supieron el gusto al Fercho. Ah, qué rico. Muchas gracias, mamita, porque ella ya se fue. Si nos ven el video, gracias por ese rico detalle. Esto lo disfrutamos mucho. Ajá. Sobre todo aquí. Sobre todo yo. Del amor al... Oh, no. ¿Cómo es? Jamie. ¿Cómo? Del amor al odio. No, del odio al amor. La vela no suele mucho a Jamie. Y mira, como Jamie no ha venido, está enamorada de Jamie. Ay, la mamita está recostada, Jamie. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Vela, ¿qué es esa lucidez? ¿Ah? Se está luciendo usted con Jamie. Usted es una coqueta. Mira, 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 mira. Mira como lo que le hace. Ah, qué coquetica. Qué mujer. ¿Qué pasó? Mira. Mírala como se deja, papi. Después de que no lo quiera Jamie casi. ¿Ah? Dile, Jamie, que usted me hace maldades. Jamie, tú me haces maldades. Por eso es. Hazle con un sol. Ya. No la hagan ya gritar que mamita está dormida. Ya, ya. No. Bueno. Bueno, papito. Me voy, me voy. Mira, mírala. Mira toda la maldad que la hace Jamie. Pero a ella le encanta. ¿Ah? Es una changuita. Una monita. Esa es una monita. Mentito. Una mona. Está linda. Va, mamá. Va. Va, papito. Con cuidado, papita. Yo también te voy a ir a Michael un momentico. Dejé, amigos, a mi mami recostadita. Porque está un poquitico así como indispuesta. Y entonces viene un momentico a Michael. Porque quiero grabarles unas cosas. Estoy investigando casi cada año. Les hago las tendencias de los colores que se van a usar para Navidad. Y las cositas. Entonces casi siempre investigo en las tiendas. También tengo una amiga en Christmas Palace. En el Palacio de la Navidad. Que ella trabaja ahí. Y también a veces me dice cosas. Investigo en Google, en la internet. Bueno, en todo lado. Y entonces las tiendas dan muchas ideas. Entonces quiero ir a grabar un poquito de eso. Y también necesito un conito. Porque tengo una idea para hacer un arbolito. También un pinito. Que a la gente le encanta decorar las misas con esos pinitos. Y siempre me preguntan. Y se me ocurrió una idea el otro día. Entonces voy a conseguir el conito. Porque los de la tienda del Dollar Tree son como muy chiquiticos. Muy chiquiticos. Entonces quiero uno más grandecito. Y no lo puedo hacer con la de cartulina. Ese que tengo la idea. No puedo hacerlo con ese. Oiga amigos. Acabé de llegar a casa. Y se me acabó la... Grabé allá. En Big Lads. Y también grabé en MyCots. Me tocó cogerla ahorita que llegué. Porque empezó a gritar. Y mi mami como estaba dormidita descansando. Porque se sentía mal. Y entonces se me acabó la batería. Porque a mí se me olvidó cuando me fui. De cambiársela. Pero bueno. Sí grabé bastantico. Porque voy a hacer el video ese que les conté. Y entonces... ¿Qué pasa usted? Porque está bullosa. Entonces llega uno de la calle. Y ella le hace fiesta a uno. Pero voy a hacerle a mi mami como un purecito de papa. O un arrocito blanco. No sé. Le voy a hacer algo blandito. ¿Para qué? Porque se va a despertar con hambre. Entonces voy a ir a cocinar eso. Y de pronto... Y de pronto... No sé. Si hoy o mañana. Quiero... Se fue mi sobrina. Y me ha arreglado el piso. El piso a mí... Mejor dicho. Yo tengo que tener el piso limpio. No importa que no vaya sacudido. Sacudo cada 15 días más o menos. Pero el piso sí. Cada semana arriba y abajo. Así que de pronto me cambio. Me pongo a hacer eso también. ¿Qué? Mire. Ya se despertó la bella durmiente. Yo hice 20 cosas. Fui a Michael y todo. ¿Sí se dio cuenta, mami? Sí. ¿Sí? Sí, hombre. Es... 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 Así lo pasó. Entonces mi mami ya le dio hambre. Te va a comer hace poquito de carne. Papita. Y arrocito. ¿Y qué estaba aquí? ¿Quién? Jenny. El perro, el perro, el perrito. ¿Yuelito? El perrito. Sabi no está aquí. Sabi no está aquí. Si el perro está abajo, no está. Sí, no. Yo me fui rapidito. Bueno, mami. Ustedes vengan a ver. Desde que el enfermo coma, no hay peligro. Alguno. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a servir una ensaladita porque... Ay. Ay. Está creída. Acabamos de almorzar y dice... Me va a grabar. Quiero untarme el labial. No. Es mierda. No. Está bien, mami. Está bonita. Ahora sí ya. Mami, ¿se siente mejor? Poquito. Poquito. Se siente mejor desde que el enfermo coma. Se comió como... Un poquito más de la mitad. Sí. Sí. Pero sí. Estaba maluquita. Y entonces... ¿Ahorita qué se va a ir a hacer? No me va a acostar. Se acabó de levantar y se va a acostar. No me pasa. Va a descansar para que le pase. No, tienes que tomar mucho líquido, mami. Y tenga cuidado con lo que come. Nada frito. No, no he tenido frito lo que comía allí. Nada frito. Nada... Como tranochado. Tranochado ya no como. Nada así porque... Está muy delicadita ella. ¿Verdad? Fernando no... Nada salió con los... O sea... Y ahí él. Porque Tita tenía... Tiene los ojos como verdes. Mami, ¿no quieres llevar un poquitico? No.